hey qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal cybershop hoy les traigo una review que sé que les va a gustar muchísimo sobre todo para los amantes de los smartwatch hoy les traigo el fino x7 así que no te muevas como ya es habitual en el canal vamos a empezar hablando del diseño o el apartado estético de este smartwatch aquí claramente se ve que es un smartwatch que va enfocado a un público más elegante y a mí personalmente me gustan más los dispositivos sport claro que aquí se abre el debate y ya tú decides si te gusta o no te gusta porque para gustos colores si pasamos a la parte derecha vamos a tener los típicos botones el de la parte superior que hace las funciones de encendido y apagado y que por cierto aquí resalta con una pequeña línea en rojo en la parte inferior tenemos el botón para hacer las funciones de retroceso y en medio de estos dos botones vamos a tener una cámara de 2 megapíxeles ya pasando a la parte izquierda únicamente vamos a tener en este costado el micrófono si pasamos a la parte de atrás tenemos el típico sensor de frecuencia cardíaca los pines de carga obviamente para recargar la batería de este smartwatch mediante una base de carga que por supuesto incluye el dispositivo y no tenemos nada más pero cabe aclarar que es un dispositivo 4g aquí la verdadera sorpresa es que no tenemos el slot de la tarjeta nano sim como en la mayoría de dispositivos y es que para acceder a ella debemos retirar la tapa trasera mediante un destornillador que también incluyen en la caja el altavoz en este smartwatch está ubicado entre el bisel inferior y la correa y ya que hable de la correa aquí vemos que incluyen una correa de cuero que según la propia marca fino es cuero genuino aunque honestamente no creo que sea así ya que evidentemente subiría mucho el costo sin embargo si debo aceptar que la calidad del cuero me parece buenísima y además que esta correa tiene esta tecnología híbrida donde la parte inferior es de tp y la superior en cuero y esto ayuda notablemente en la ergonomía y la comodidad al llevar este dispositivo en nuestro día a día la calidad de construcción de este fino bx7 realmente es muy buena ya que está construido 100% en acero inoxidable y no como el enfolem 9 que fue el último smartwatch que provee que tenía solamente el bisel en aluminio y el chasis era en plástico aquí todo es 100% en acero inoxidable y es que se siente muchísimo sobre todo al tacto que tienes un smartwatch premium y de increíble calidad eso sí en cuanto a las dimensiones vamos a tener 49 por 49 y 15 milímetros de grosor y esto nos deja un peso de alrededor de los 100 gramos y es que se ve reflejado sobre todo por su calidad de construcción quizás no sea lo más ligero del mercado pero si vas a tener la sensación de un dispositivo muy premium en cuanto a su hardware y su software realmente aquí no vamos a tener ninguna sorpresa ni para bien ni para mal ya que tenemos el procesador mediatek 6739 de cuatro núcleos con una velocidad de 1.25 que es lo habitual en los smartwatches de este año venidos de china también viene acompañado con un giga de memoria ram y 16 gigas de almacenamiento interno obviamente no expandible y todo esto viene acompañado con android 7.1.1 como ya es normal aquí ya pasando a la práctica lo primero que noté al utilizar este dispositivo y es que su interfaz no es lo fluida que debería ser y es que no se debe a que sea su procesador mediatek o que tenga un giga de ram ya que he traído dispositivos con la misma configuración y claramente son más eléctricos que este dispositivo no sé si quizás un tema de optimización o mediante alguna actualización lo solucionen obviamente no es grave sin embargo sí deben saber que no es lo fluido que uno esperaría en este tipo de dispositivos claro sólo estoy hablando de la interfaz porque una vez tú entras en las aplicaciones para mí ha funcionado con total normalidad empezando las pruebas como ya es habitual en redes sociales la más utilizada seguramente es facebook aquí la navegación creo que es correcta ha funcionado relativamente bien podemos dar los me gusta pero vuelve a pasar como en otros smartwatches es que no tenemos el acceso a las reacciones de facebook entonces para que lo tengas en cuenta sin embargo tanto ver fotografías comentarios comentar postear lo que tú quieras lo vas a poder hacer sin problema de igual manera pasa en google chrome que puedes consultar cualquier tipo de página web aunque aquí sí debo decir que a veces hay un tipo de ralentizaciones y no es lo fluido que tú quisieras pero pues digamos que no representa ningún problema grave ya que puedes consultar cualquier página en cualquier momento y no vas a tener problema alguno y claramente si tenemos sistema operativo android no puede faltar su tienda de aplicaciones o play store que he descargado muchísimas aplicaciones la experiencia realmente ha sido muy buena no he tenido ningún problema o que no descargue alguna aplicación ni nada por el estilo pero debes tener en cuenta que al ser un smartwatch no todas las aplicaciones van a estar optimizadas para esta pantalla por lo que finout tiene la opción de pantalla cuadrada y de esta manera vas a poder acceder a las opciones de cualquier aplicación que no te permite el formato circular una de las principales falencias de este tipo de dispositivos es cuando tú abres aplicaciones como por ejemplo google maps para probar el gps y es que hasta el momento no he probado ninguno que sea 100% fluido moviendo esta aplicación y aquí no podía ser menos realmente la aplicación la puedes abrir sin problema alguno pero tarda y es un poco lenta pero una opción que me parece muy interesante y es que ya incluyen de fábrica la opción de google maps go que funciona muy muy bien realmente lo mueve bastante fluido quizás un poco recortada sí pero vas a poder moverlo con una mayor soltura y quizás este hardware va a ser lo suficientemente potente para moverlo entonces las pruebas las realicé con google maps go ahora otros smartwatch no lo incluyen de fábrica pero tú lo puedes descargar totalmente gratis desde la play store y tu experiencia va a mejorar notablemente en cuanto a la ubicación creo que es precisa aunque en esta ocasión no han incluido glonaz para mejorar el posicionamiento sin embargo creo que ha funcionado bien también tenemos otros pequeños añadidos como por ejemplo comandos por voz o un traductor que me parece muy interesante que incluyan este tipo de dispositivos ya que la mayoría no lo incluyen y es que las pruebas que realizado funciona muy bien la traducción es rápida y reconoce el audio bastante rápido entonces es muy interesante que tenga este tipo de aplicaciones obviamente debemos tener conexión a internet para que funcione bien y es que seguramente hay muchos usuarios de este tipo de dispositivos que los compran básicamente por el apartado fitness o para hacer deporte y aquí claramente vamos a tener este esta aplicación fitness que ya hemos visto anteriormente donde tenemos cerca de nueve deportes predeterminados para que sea una recolección de datos mucho más fidedigna y además tú lo puedes configurar cuántas vueltas cuántos kilómetros de acuerdo a lo que tú quieras realizar entonces es una aplicación bastante interesante y además de esto viene acompañado el sensor de frecuencia cardíaca que en esta ocasión si me gusta que funciona bastante bien y se puede decir que es bastante cercano a la realidad aunque obviamente no lo recomiendo como reemplazo de aparatos médicos para este fin y la otra buena noticia es que si estás interesado en el deporte aquí vamos a tener la certificación ip67 lo que nos ayuda a que tenga resistencia al polvo y al agua pero no es sumergible esto lo debes tener muy en cuenta ya que esta certificación es solamente para sudor o lluvia como vemos hasta el momento es bastante completo pero y qué tal va el apartado multimedia aquí vamos a empezar hablando de su pantalla que como dije al inicio del vídeo tiene un tamaño de 1,39 pulgadas y con una resolución de 400 x 400 lo mejor de todo es que es tecnología amoled que como todos saben tiene muchos beneficios además de tener una calidad de imagen bastante buena ya pasando mi experiencia con esta pantalla me parece muy muy buena eso si no llega al nivel del 9 pero es una pantalla muy solvente en todos los aspectos sobre todo en exteriores que es donde más suelen flaquear estas pantallas creo que se ve bastante bien para hacer un dispositivo tan pequeño y ser un smartwatch entonces creo que la pantalla es genial y en este apartado supongo que un 9 sobre 10 y si hablamos del altavoz de este smartwatch que está ubicado en la parte inferior vemos que esta ubicación le ayuda muchísimo para que el sonido salga de una manera más eficiente sin embargo en cuanto a la calidad creo que no es lo mejor de un smartwatch ya que claramente he traído smartwatch con mejores altavoces aunque si va a aceptar que el sonido es bastante potente pero lo mejor es dejarles un clip para que vean la imagen y escuchen el audio de este dispositivo y no puede faltar la prueba que hago utilizando juegos para ver que tanto es capaz de rendir este procesador en este smartwatch y es que aquí ha funcionado perfectamente con los juegos que he utilizado claramente no vas a poder jugar un fornite un asf ya que el hardware es bastante limitado sin embargo con los juegos que le he puesto funciona correctamente algo que quizás sigue pasando y es que algunos juegos que descargas de la play store al abrirlos se giran automáticamente y para poder jugarlos debes girar el smartwatch en cuanto a los juegos que utilizan los sensores del smartwatch como por ejemplo acelerómetro no ha tenido ningún tipo de lag y la experiencia es bastante buena un apartado que para mí es poco relevante pero seguramente a ustedes si les interesa y es el tema de la cámara aquí vamos a tener un sensor de 2 megapíxeles que nos va a permitir tomar fotografías y grabar vídeo me sorprende y es que la grabación de vídeo la vas a poder hacer en formato hd a 720p que es poco habitual en los smartwatch entonces es algo a tener en cuenta sin embargo para mí es un apartado inútil y no suelo utilizar nunca algo que si me gusta muchísimo en este tipo de smartwatch y es tener la posibilidad de personalizarlo a mi gusto y más cuando se trata de un smartwatch elegante como este fino WX7 aquí tenemos de fábrica varias opciones de esferas ya sean digitales, análogas, incluso algunas con movimiento y además de esto podemos descargar directamente desde el smartwatch muchísimas muchísimas más y también vamos a tener la opción de wake up o esta opción de girar la muñeca y que se encienda la pantalla automáticamente que ha funcionado relativamente bien de hecho mucho mejor que otros dispositivos que he traído al canal sin embargo tampoco funciona el 100% de las veces pero si puedo decir que es bastante más efectivo que otros dispositivos y por si fuera poco si no te gusta esto también tenemos la opción de always on o pantalla siempre encendida que funciona correctamente aunque aquí solamente vamos a tener un solo diseño para que lo tengas en cuenta ahora hablemos de la autonomía de este smartwatch lo han dotado con 580 miliamperios que es prácticamente la cifra estándar en este 2019 para estos smartwatches chinos y la autonomía es básicamente la misma que en otros dispositivos si tú le das un uso muy intensivo con juegos, navegación en internet, videos en youtube posiblemente no llegues a las 4 horas yo lo he utilizado vinculado a mi teléfono obviamente por bluetooth y solamente para visualizar la hora, recibir algunos whatsapp y algunas llamadas y así he logrado llegar al día, bueno una jornada de más o menos 10 horas entonces la autonomía no puedes esperar mucho más de un día ya que es prácticamente imposible y en cuanto a la aplicación no tenemos ninguna aplicación diferente es básicamente la que todos conocemos que se llama WeWatch 2 y la puedes encontrar en la play store o en la app store sin embargo si eres nuevo en el canal yo nunca utilizo esta aplicación de fábrica ya que suele utilizar WatchDroid que es muchísimo más completa y con WatchDroid ya puedes ver los mensajes de whatsapp inclusive responderlos también puedes visualizar quien te llama y rechazar la llamada o responderla obviamente al responderla debes hablar mediante tu teléfono pero es una opción que no vas a tener con WeWatch 2 también tenemos el controlador remoto de música que lo utilizo muchísimo vas a poder cambiar las canciones directamente desde tu smartwatch pausar, subir o bajar el volumen sin tener que sacar tu teléfono y yo personalmente utilizo demasiado esta función además vamos a tener cámara remota vas a poder controlar la cámara de tu dispositivo directamente desde el reloj para tomarte selfies o cualquier tipo de fotografía y utilizarlo como un disparador entonces WeWatchDroid es una aplicación que recomiendo mucho y no es que me estén pagando pero honestamente vas a sacarle mayor partido a tu smartwatch con esta aplicación y ya para terminar esta review la conclusión que tengo acerca de este fino VX7 es que es un dispositivo con una calidad de construcción increíble de hecho creo que al día de hoy es el smartwatch con mejor calidad de construcción que he traído al canal las sensaciones que te deja realmente son muy buenas y no sientes en ningún momento que sea un dispositivo barato o de mala calidad claramente tiene algunas pequeñas falencias como las que te he ido nombrando en el transcurso del video sin embargo creo que está muy equilibrado este dispositivo además que vamos a tener certificación IP67 eso sí a destacar que no es un dispositivo para muñecas pequeñas para que lo tengas en cuenta y bueno amigos hasta aquí este video espero te haya gustado si es así no olvides seguirme en Facebook e Instagram como JohnCybershop déjame tu super like suscríbete y nos vemos en un próximo video ¡Chao!